El Instituto Adermeyer de Enfermedades Infecciosas. Alexandria Hipatia, alquimista jefe. Antes esto era un solarium para que los aristócratas se recuperaran, pero ahora es un centro de estudio alquímico. El asesino de la corona está matando en mi nombre y eso se tiene que acabar. Espero que Hipatia pueda explicarlo. Dicen que es inteligente, altruista y muy respetada en serkonos. Quinto Teniente Mikos. Preséntese ante el oficial de Turbo tan pronto finalice su patrulla. Parece que están volviendo a reparar la puesta del vagón. ¿Echamos un vistazo? Supongo que solo se aseguran de que está en orden. ¡Viva la puerta! ¡Viva la puerta! ¿Qué piensas entonces? No lo sé. Suave volver al amanecer. Muchas desangre en las ventanas. No sé qué pensar. Quizás el duque haya encontrado un nuevo oso o un simio de pandicia. Solo de pensar. Solo ya me quita el sueño. No. 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 Gracias por ver el video. He jurado que aquí pasaba algo. La próxima vez. Este persigue la fama. Quiere hacer algo notable e importante. Echarte el guante sería un buen principio. Gracias por ver el video. Después de la B, viene la C. Después de la C, viene la D. Y así, en la V, quedando un B. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no es por asuntos oficiales del Duque? ¿Comprendido? Creo que lo comprendo, señor. ¿Qué pasa si no es por asuntos oficiales del Duque? ¿Qué pasa si no es por asuntos oficiales del Duque? ¿Qué pasa si no es por asuntos oficiales del Duque? ¿Qué pasa si no es por asuntos oficiales del Duque? ¡Gracias! 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 Es la torre de vigilancia. En alguna parte, una noble golpea a un siguiente. No es más que un niño. El golpe lo deja a Diego. Se había retrasado con el té. ¡Gracias! José de los partidos A la guardia mayor. Quien sea sorprendido sustrayendo medicina será expedientado en el vitamines HASS ¡Suscríbete al canal! Recordada parcialmente. En los próximos años, la historia del asesino de la corona crecerá y mutará. Modeada como el metal blando. Algunos dirán que fue un monstruo que tuvo que ser abatido. Para otros, la víctima de una traición que se salvó porque al final encontraste otra solución. Pero tú siempre recordarás la verdad, ¿no? Tu verdad al menos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? 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 No sé a quién estoy enfrentando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No lo cuentes por ahí, ¿qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Qué?